Hora intermedia sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El pan de cada día, dánoslo hoy, Señora, manos llenas. Convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas. Horas de tedio largas, sin la presencia buena de tus manos. Ay, las horas amargas nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos. santifica el momento de este ruido tenaz, de esta fatiga. Busquemos el aliento de tu presencia amiga, que acreciente el esfuerzo y nos bendiga. Amén. Salmodia. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Del Salmo dieciocho. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos. Más preciosos que el oro. Más que el oro fino. Más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado. Quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Preserva tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón. Señor roca mía, Redentor mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. Antífona. Se levantará el Señor para regir a los pueblos con justicia. Del Salmo 7 Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, si soy culpable, si hay crímenes en mis manos, si he causado daño a mi amigo, si he protegido a un opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance. Que me pisotee vivo por tierra, apretando mi vientre contra el polvo. Levántate, Señor, con tu ira. Álzate con furor contra mis adversarios. Acude a defenderme en el juicio que has convocado. Que te rodee la asamblea de las naciones y pon tu asiento en lo más alto de ella. El Señor es juez de los pueblos. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas. Tú, el Dios justo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantará el Señor para regir a los pueblos con justicia. Antífona Dios, juez justo, salva a los rectos de corazón. Mi escudo es Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Si no se convierten, afilará su espada. Tensará el arco y apuntará. Apunta sus armas mortíferas. Prepara sus flechas incendiarias. Mirad, el enemigo concibió el crimen. Está preñado de maldad y da a luz el engaño. Señor, cabó y ahondó una fosa. Caiga en la fosa que hizo. Recaiga su maldad sobre su cabeza. Baje su violencia sobre su cráneo. Yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para el nombre del Señor Altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, juez justo, salva a los rectos de corazón. Lectura de la Carta de Santiago Bendigo, bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Oremos. Señor, Tú eres el dueño de la viña y de los sembrados. Tú el que reparte las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores. Ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada sin quejarnos nunca de tus planes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.